Una noche tibia Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaraní Y con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plenilunio De tu blanca mano sentí el calor Y con tus ojazos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora Con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi voz te llama Cuñata ahí Y en la noche hermosa de plenilunio De tu blanca mano sentí el calor Y con tus ojazos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí Que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora Con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi voz te llama Cuñata ahí ¡Gracias!